cómo cambiar el audio en fc 25 si quieres cambiar el audio en fc 25 en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer lo primero que vamos a hacer es estar en el menú principal cuando estés en el menú principal le da la flecha hacia la izquierda y le das a la x cuando esté aquí dentro en el menú de personalizar entras en la primera opción que es donde estamos ajustes ahora le da hacia la derecha ajustes de juego aquí tienes que entrar si te fijas arriba del todo en la parte izquierda estamos en juego tienes que darle al r1 hasta que llegues a audio aquí bajamos idioma de comentarios buscamos español o el idioma que tú quieras en mi caso lo voy a poner en español y seguimos bajando y aquí audio de rus le daríamos en este caso voy a ponerlo español vale y así sería así como puedes cambiar el audio como puedes cambiar el idioma en fc 25 hasta la próxima